En el colegio Luis Camacho Rueda se desarrollan dos actividades que involucran a los estudiantes y a los educadores. Sobre este último, la rectora dio a conocer la agenda de la capacitación que se lleva a cabo desde el 2 de marzo. Ahí se está dando la dinámica de cuál es el verdadero sentido de un proyecto transversal en emprender. Emprender no simplemente es generar empresa, crear empresa, es ayudar a otras empresas a crecer y a ser parte de un... de generar más productividad. Y ya en el campo educativo, ¿cómo se expande esto? Bueno, con los estudiantes son conocimientos indispensables porque es ayudar a detectar las habilidades de los muchachos para fortalecerlas y saber encaminar hacia dónde va su proyecto de vida. El representante de la firma comercial, CENCOSUD, Centros Comerciales de Sudamérica, hacen presencia en el colegio mediante un acuerdo con la directiva de la institución a la cual le obsequian un aula. Estamos haciendo una capacitación a propósito del montaje de dos aulas inteligentes financiadas por CENCOSUD Colombia, que tienen aquí su representatividad en Metro, las tiendas Metro que tenemos acá en San Gil. Básicamente, lo que estamos haciendo es un programa que se llama Aulas Inteligentes para Aprender y Emprender. Entonces, aparte de vincular un tema de una herramienta tecnológica, lo que estamos haciendo es promocionar el tema del emprendimiento a propósito de la aplicación de la Ley 10.14 de 2006, que tiene como mandato el tema de que se maneje de manera transversal el tema de emprendimiento en todas las instituciones educativas del país. El segundo tema expuesto por la rectora tiene que ver con las elecciones de los representantes del gobierno estudiantil ante la representación de la institución. La profesional y educadora dijo que las elecciones deben repetirse, ya que se presentó una falla en la jornada que se hizo el pasado fin de semana. La jornada de elección estuvo programada para el viernes pasado, pero se presentaron fallas en el software. Reconocemos que, de pronto, fallas en la pedagogía electoral, no se orientó bien a los chicos, en especial los de la básica secundaria, y no fue 100% confiable. El Comité de Democracia levantó un acta y decidió volver a realizar la actividad este viernes. El capacitador dice que a los jóvenes hay que sembrarles la semilla de emprendedora y de liderazgo para ver el futuro del entorno del desarrollo social y la producción. En las elecciones del gobierno participarán 450 de los 550 estudiantes que hay en la institución. Las elecciones se llevarán a cabo sin interrupción de las clases, aclaró la rectora.